Ana Johnston quienes los fans la han visto desde que era pequeña por medio de la serie y que han visto la mayor parte de su vida y lo que ocurre en ella pues ahora, en una sesión de preguntas y respuestas que tuvo Ana con algunos de sus fans resulta que un fan tuvo curiosidades sobre la vida amorosa de Ana recordemos que en la pasada temporada Ana mostró un vistazo de su novio por lo que para muchos fans querían saber si ella todavía estaba con él cuando le preguntaron novio, Ana respondió con una foto suya con su pulgar arriba respondiendo que no dejará salir ningún secreto esta respuesta de Ana ni aceptaba estar en una relación ni negaba estar en una relación por lo que quizá Ana quería mantener su vida amorosa en privado sin embargo muchos respondieron que Ana al mostrar el dedo pulgar hacia arriba es un indicativo de que ella sigue con su novio por lo que aunque no lo confirmara muchos fans la felicitaron y le ofrecieron todo su apoyo ya que le dijeron que ella continuara siendo lo que la hace feliz que hiciera todo lo que la hace sentir bien pues así fue esta actualización donde Ana dio a entender que sigue en una relación pues ya veremos que más sucede donde les estaremos informando de lo que vaya saliendo con toda la información que surja tú que opinas ya sabes que puedes comentar recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones sacamos de dos a tres videos por semana nos vemos en el siguiente video bye